¡Hola, colegas! Regresamos a MonsterLeyer. ¡Hola, Kato, colega malicioso! ¡Regresaste a la vida! ¡Eres Lazarus! ¡No, colega malicioso! ¡No, no, no! Es más, siempre estuve activo en el juego. El hecho es que no tenía acceso a mi cuenta de Google y, por ende, no podía abrir videitos al canal. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Que suba a Facebook? ¿No tengo una página de Facebook? Tal vez en el futuro sí, pero por ahora no, muchacho, colega malicioso. Bien, pues, muchachos, ahora vamos a meterle caña de azúcar. Ya tenemos el control de nuestro canal. Y dentro de todo, sí, hacía lectura de los comentarios que se daban en los videitos pasados. Que decían, Kato, por favor, sube la guía de cómo conseguir las runas de nivel 10. Por favor, no las debes. También puedes subir, perdón, alguna que otra guía. Por ejemplo, alguna progresiva, algún evento de cruce, algún evento de laberinto. Puede ser. Oye, ¿es posible? Sí, es posible. Sabemos que el juego es bastante, como que robótico, ¿no? Ahí que está empedernido. Vamos a hacer las cosas un poquito que mecánicas. Pero nosotros, dentro de todo, pues, le podemos hacer las cosas un poco más divertidas. Y dentro de eso, también me gustaría aclarar que sí, quiero hacer reviews, quiero hacer tops. Pero no las quiero hacer como que robóticas. Sí, pues, así, ¿no? Bien mecánicas. Eso es feo. Bastante feo. Y dentro de todo, pues, no quiero hacer las reviews, por ejemplo, en PvP. ¿Qué te vas a encontrar? Un town, un atacante y un deshabilitador de rasgo. Un deshabilitador de efectos positivos, pues, es lo mismo. Y no, yo quiero hacer las cosas de forma diferente. Y para eso, yo quiero que ustedes me ayuden. Sí, quiero que salgan en los videitos de reviews. Para eso, un poquito más de tiempo. Y de los tops, también, muchachos. Sí, me gustaría hacer eso. Pero lleva un poquito más de trabajo. Y con esto del trabajo, punto número uno, muchachos. Punto número uno. No se los dije. Pero recupera el control del canal de Monster Legend hace más o menos tres semanas. Eso quiere decir que estaba como un flojo estas tres semanas. Pues, sí, muchachos. Sí, sí, sí. Dentro de todo, bueno, 50-50. Te digo 50-50. ¿Por qué? Porque estaba entre descansando, perdón. Y el resto del tiempo estaba buscando un trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, muchachos. Sí, estoy positivo. Voy a volver a trabajar dentro de unas cuantas... Bueno, unos cuantos días. Y, por ende, pues, voy a tener menos tiempo para subir videos de Monster Legend. Pero tranquilos. Voy a subir videos de calidad. Oye, ya no voy a subir videitos de, por ejemplo, un video semanal del calendario. No. Oye, eso es mierda pura. No voy a subir un videito de cómo conseguir a un monstruo haciendo el cruce de dos monstruos que ya se tienen. Oye, es un poquito mierda también. Oye, no. Nadie quiere ver mi suerte. Dentro de todo, pues, me gustaría hacer los videitos más trabajados. Y, como ya les digo, más entretenidos. Y con entretenidos, pues, me gustaría decir que... Quietos, ¿no? Quietos, que se vienen cosas buenas para el canal. Muy aparte de eso, muchachos. Tenía miedo. Voy a ser sincero. Tenía mucho miedo de perder este canal. Y subí, o bueno, creé otro canal de YouTube que tiene el nombre de Kato Sin Copyright. Ahí estaba subiendo unos videitos de prueba para ver, ¿no? Si todavía sigo apto ahí para subir los videitos. Si todavía sigo vivo. Y dentro de todo, pues, decirles que sí. El juego es un poquito aburrido. Se hace un poquito aburrido. Y creo que voy a subir nuevo contenido a ese canal. Si, va a ser más difícil con esto del trabajo y de la universidad. Pero dentro de todo, pues, puedo sacarme un poquito de tiempo. Puedo organizarlo. Y tranquilos que todavía va a seguir vivo el canal con esto de Monster League. Muchachos, ya se los dije. Colegas, estaba bastante activo en el juego. No, nunca dejé de jugarlo. Y mira, me salió el gratis el día de ayer. Sí, en los últimos cruces. Oye, hay que aclarar. Estaba bastante inactivo. Y solo pude cruzar más o menos, pues, unos cuatro, unos cinco cruces. Y dentro de todo, pues, tuve que gastar bastantes gemas. Tenía como unas 1500 y se me fueron volando. Ojo, las mazmorras de gemas de la anterior semana. También me las perdí. Las gemas de los retos temporales. Qué peloto es, pero vamos. Me voy a volver a poner un poquito más activo. Dentro de todo, sí que gano todo, cada uno de los monstruos. Por ejemplo, el libro. Bueno, la página número 9 de este libro. De la era cósmica. La tengo ya completa. Esta mañana nos regalaron las recompensas. Tengo una runa más de nivel 9 al 10. Y una reliquia de diamante. Ojo, ahora mismo vas a ver cuántas reliquias tengo almacenadas. Ahí quietecillo. Suscríbete a este canal, colega malicioso. Suscríbete ya y activa las notificaciones. Que vamos a resucitar acá. El duro de su canal. Ahí estamos, muchachos. Ahí está. Como ya se los digo. Soy bastante eficiente con todo esto de la colección de los monstruos. No solo con la colección. Estoy subiendo poco a poco. Como podrán ver a mis monstruos. Al menos los que son de combate. Para comenzar a sacarle mayor provecho a lo que serían las guerras. Dentro de las guerras, pues, decirles que también estoy en un equipo bastante cómodo. Bastante bueno. Oye, me acogen bastante bien. Y, pues, voy a continuar en él por bastante, bastante tiempo. No, ahí como ya se los dije. Quiero hacer videitos más específicos. Por ejemplo, la guía de producción de oro. La guía de producción de comida. La guía de retos de historias. La guía de, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, ganar runas, reliquias, etcétera. Y, etcétera. Hacerlo un poquito más general. Nada de específico. Con específico, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, abriendo 500 cofres de, no sé, de reliquias. No, eso es un poquito mierda. Y va a ser desperdicio de mi tiempo. Y dentro de todo, pues, decirles que, mira. Tengo esa cantidad de monstruosidades de reliquias que las tengo. No las voy a abrir. Por el momento no quiero aglomerar mi forja. Sí, por el momento tengo bastantes reliquias de bronce y diamante. Y dentro de todo, pues, las voy a utilizar para, bueno, las voy a subir de nivel para utilizarlas un poquito mejor en los PvP, ¿no? Porque, sí, muchachos. Oye, tengo un poquito de comida. Tengo como unos 8.7. ¿Puedo mejorar eso? Claro que sí, lo puedo mejorar. Y, como verán, todo se va en la producción de oro. Que, ojo, también se vienen guías un poquito más específicas, como ya se los estoy comentando, ¿no? Pues, eso sería prácticamente todo, muchachos. No quiero alargar el videíto. Se vienen nuevas cosas para el canal. Nuevas guías de arcas monstruosas, de retos, de progresivas, de laberintos. Que, ojo, no lo vamos a hacer tan mecánica como lo decíamos antes. Pero, dentro de todo, pues, sí que va a ser mucho más, mucho más divertido, ¿no? ¿Se van a venir reviews? Sí, se van a venir reviews. ¿Se van a venir más tops? Se van a venir tops por el primer topo del canal. Un top bastante diferente que sí, sí o sí les va a gustar. Oye, que sí, colega malicioso. Pues, eso sería prácticamente todo. Muchas gracias, muchachos, colegas maliciosos. Les dejo un videíto por acá. Otro videíto por allá para que se sigan entreteniendo con este mugroso canal que ha pasado conmigo. Ahí, ¿no? Que estaba ahí, sequillo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por todo el apoyo y por todos los que continúan con el canal. Muchas, muchas gracias. Bye.